y se queda un poco rezagado en el repaso para los finales, y es un tema que parece totalmente sencillo y queda por ahí un poco rezagado en los repasos. Entonces, bueno, quise hacérselos lo más dinámico posible para que a ustedes les sea útil para estudiarlo y que puedan ver la importancia que tienen. Bien, vamos a ir empezando. Hoy ya vamos a hablar de tejido celular subcutáneo y el miércoles toca edemas, ganglios linfáticos. Si alguno me quiere interrumpir, lo puede hacer, no hay problema. A ver, vamos a ver si podemos... Bueno, hay una buena convocatoria, está buena. Ahí pueden ver todos bien la pantalla. Sí, se ve en negro, pero se ve... Ahí se ve bien. No me asustan cómo se ve en negro. Bien, bueno, me interrumpen si necesitan... Porque lo quiero compartir desde acá del archivo y algo va a pasar. Bueno, como siempre creo. Bien. ¿Ahí lo están viendo? Sí, doctora. Perfecto. Bien. Vamos a ver, sí. Ah, perdón. Esperen, porque ahí no me va a dejar. Vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, yo soy la doctora Alcorta, Mario Marta, médico de planta del servicio de clínica médica del Hospital El Carmen. Y soy jefe de trabajos prácticos desde hace varios años desde la universidad. Yo también cursé en esta facultad, lo que sí voy a sacar mi cámara porque no tengo buena banda, me parece que es ese el problema. Yo también cursé en esta universidad, me recibí en la Universidad de Mendoza, así que bueno. Bueno, vamos a hablar de tejido celular subcutáneo, que para que más o menos vayamos comprendiendo de qué se trata el tejido celular subcutáneo, sabemos que es una parte integral de la piel y que deriva embriológicamente del mesénquima, ¿sí? Las células que derivan de esta zona son los adipocitos principalmente. En esta imagen, hermano, pueden ver ustedes, como ustedes saben, la piel se conforma de la epidermis, de la dermis y de la hipodermis, ¿sí? Bueno, entre la dermis y la hipodermis la división no es franca, no hay una división exacta entre ellas, pero lo que podemos ver, observar, es que entre estas dos capas se encuentra el tejido adiposo, los vasos y los nervios, que son los que conforman el tejido celular subcutáneo. Y que la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo, está formada por una capa superficial, ¿sí? Y por una capa profunda. La capa profunda es la que está en contacto con músculos, aponeurosis, huesos, y la capa superficial es la que está en contacto, como hemos dicho, con la dermis. Entonces esto es para que nos ubiquemos espacialmente. El elemento básico del tejido celular subcutáneo es el adipocito, la célula grasa. Estos adipocitos, como ustedes pueden ver ahí en la imagen donde dice hipodermis, están organizados en lobulillos, y esos lobulillos están constituidos a su vez en microtúbulos. Y por todo, entre medio de todos esos lobulillos de tejido de células adiposas, transcurren tabiques, y por esos tabiques transcurren los vasos y los nervios. ¿Cuál es? Dijimos que la célula principal del tejido celular subcutáneo es el adipocito, ¿sí? Ese adipocito está principalmente constituido por triglicéridos. Este tejido celular subcutáneo constituye del 15 al 20% del peso corporal en el hombre y del 20 al 25% en la mujer. Como ya sabemos, varía según la edad y el sexo. Varía también según el grosor de la piel. Hay zonas que son muy gruesas, como por ejemplo, puede ser que donde son muy gruesas que el tejido celular subcutáneo sea casi inextensible, que eso ocurre en las palmas y en las plantas, a la altura de los metacarpianos y metatarsianos, en el lecho unguial, en el escroto y en el pene. Y es muy laxo en el dorso de los pies, y mucho más laxo aún en los párpados. En el dorso de los pies, al ser tan laxo y en los párpados, es donde va a tomar importancia el aumento de este tejido celular subcutáneo cuando esté infiltrado por diferentes sustancias, como ya vamos a ir bien, ¿sí? Entonces, va a variar, como dijimos, en las diferentes partes del cuerpo. ¿Cuáles son las funciones de este tejido celular subcutáneo? Una de ellas es la protección contra traumatismo, el almohadrado absorbente que se da. Otra es la conservación del calor, es un material aislante del frío también. Otra de las funciones es que es un reservorio nutricional y de energía. Un gramo de grasa va a proporcionar nueve calorías. Y también permite la movilidad y el desplazamiento de la piel sobre los planos profundos. Esas son las funciones más importantes del tejido celular subcutáneo. Cuando nosotros vamos a hacer la semiología del tejido celular subcutáneo, una de las cosas importantes es la semiotecnia, o por donde empezamos. La semiotecnia. ¿En qué consiste la semiotecnia? En la anamnesis, principalmente, que es el interrogatorio. Ustedes van a ir viendo en los diferentes sistemas, tanto respiratorio, abdominal, urinario, que tienen que ir evaluando. Van a ir a hacer la anamnesis, la inspección, la palpación. Hay zonas donde van a hacer percusión, auscultación. Bueno, la semiotecnia en el tejido celular subcutáneo se compone, es un poco más especial o un poco diferente a los otros sistemas. Se compone de la anamnesis, de la inspección, de la palpación, de la medición del grosor del pliegue. ¿Qué pliegue estamos hablando? El pliegue formado por la piel del tejido celular subcutáneo, sobre todo en la región tricipital. Esto nos da una idea de la espesor, de la resistencia y de la sensibilidad. Pero cuando hablamos de anamnesis, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en un paciente cuando hacemos la anamnesis del tejido celular subcutáneo? ¿Qué le vamos a ir a preguntar al paciente? Le podemos llegar a preguntar si ha notado cambios en su cuerpo, si ha notado, por ahí ellos hablan de hinchazón, si ha notado hinchazón en algún sector del cuerpo, si ese aumento es localizado o generalizado. ¿Cuándo comenzó ese aumento? ¿Cómo evolucionó también? Si fue gradual, si fue rápido. ¿Cómo se comporta a lo largo del día? Es otra de las preguntas, ¿sí? Ese aumento que nota es mayor en el día, en la noche, cambia con el reposo, nota algún cambio de la sensibilidad, de la temperatura, del color. Yo por ahí cuando van los chicos al hospital, los que ya han empezado a cursar conmigo, les digo que una de las cosas más importantes por donde vamos a arrancar, en esto que estamos aprendiendo de semiología, es la anamnesis. Todo lo que nosotros interroguemos, no nos vamos a quedar solo con lo que el paciente nos viene a decir, por lo que el paciente viene a consultar, sino que vamos a nosotros a interrogar sobre los síntomas que está consultando. Y en tejido celular subcutáneo es muy importante todo esto. Otra de las cosas que pueden preguntar es qué factores lo aumentan, qué factores disminuyen ese aumento del tejido celular subcutáneo, ¿sí? ¿Qué otros síntomas lo acompañan a este cambio? Y luego la infección. Nosotros vamos a evaluar, vamos a observar, todo lo que, aparte de lo que nos haya dicho el paciente, vamos a tratar de observar todo, todo desde la cabeza, tórax, miembros, a todo nivel. Y luego nos vamos a acompañar de la palpación, porque dijimos que también nos interesa si hay cambio de temperatura, si esa zona está más sensible, si está dolorosa, si está dura, si está elástica, si está blanda, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un aumento, o una disminución del tejido celular subcutáneo, es muy importante la anamnesis, la infección, la palpación, nos acompañamos de la medición del grosor del pliegue, y otro elemento que nos es muy importante es la balanza, porque nosotros nos podemos ayudar con el peso del paciente. El peso del paciente también nos va a ayudar a evaluar si este tejido celular subcutáneo está aumentando a lo largo de los días, de las horas, si está internado y lo vemos más seguido, qué variaciones en el peso hay que también son importantes para evaluar el tejido celular subcutáneo. Bueno, ¿qué es la semiografía? Una vez que hicimos la semiotecnia, compuesta por los elementos que hicimos recién, tenemos la semiografía. ¿Qué es la semiografía? La semiografía es lo que vamos a describir, qué es lo que vamos a plasmar nosotros, o sea, luego de hacer el interrogatorio, luego de observar, de palpar, de tener en cuenta los otros elementos de los que hablamos, vamos a tener que plasmarlo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a describir? ¿Qué vamos a describir del tejido celular subcutáneo? La cantidad, como dijimos, si está aumentado, si está disminuido. La distribución, dónde está más aumentado, dónde está disminuido. Si hay infiltraciones, ya vamos a hablar un poco de eso, y si hay zonas de inflamación, que también vamos a hablar enseguida de eso. Entonces, semiotécnica, está compuesto de anamnesis, inspección, palpación, evaluación del pliegue, evaluación del peso del paciente, y lo que nosotros describimos es la semiografía. Cantidad, distribución, infiltración e inflamación del tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles son entonces los elementos que vamos a ir a explorar? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar o que vamos a tratar de descartar? Por ejemplo, vamos a ir a buscar cómo está, perdón, vamos a ir a buscar cómo está el trofismo, ¿sí? Como si hay nódulos, si hay enfisema, si hay edema, si hay gángulos alterados y cómo están los vasos linfáticos. Vamos a ir hablando de a poco de cada uno de estos elementos que son los elementos principales que vamos a ir a evaluar. Algunos los vamos a ver en este teórico y otros en el que viene. Esos son los principales elementos a explorar en el tejido celular subcutáneo. Ustedes lo tienen que tener en cuenta para que no se les escape ninguno. Cuando hablamos de la cantidad, o sea, el trofismo y de la distribución de estos tejidos celular subcutáneos, la cantidad, esta va a ver en las distintas partes del cuerpo ya como dijimos normalmente. ¿Sí? Dijimos que hay partes que son más gruesas, hay partes que son más laxas, varía según la edad, según el sexo, según la constitución de cada individuo, está exagerado en la obesidad y está disminuido en el adelgazamiento. La disminución del tejido celular subcutáneo puede estar definida por adelgazamiento o por delgadez. ¿Sí? Puede ser algo constitucional, ¿sí? Porque el paciente, vamos a ver esto, o por un déficit de la ingesta o también puede estar debida a diferentes enfermedades como neoplasia, hipertiroidismo, mala absorción, algunas infecciones. Y también puede estar disminuido en forma localizada en el caso de las atroces. Entonces, cuando hablamos de disminución del tejido celular subcutáneo, hablamos de delgadez o de adelgazamiento. Delgadez es un estado estático. ¿Qué queremos decir con eso? Frecuentemente es constitucional, es algo del paciente, ¿sí? Es algo que no es que va variando en el tiempo, sino que el paciente es delgado ya porque constitucionalmente es así y es por un lado un somatotipo particular, a veces es familiar, pero el adelgazamiento es un proceso dinámico, ¿sí? Dinámicamente se expresa por la pérdida progresiva de peso, progresiva o brusca de peso y entonces a diferencia del delgado que es algo constitucional y que no varía tanto en el tiempo, se puede acompañar de otros síntomas del adelgazamiento como de astenia, hipotensión, reducción del panículo adiposo, atrofia, hipoglucemia, edema. Entonces, tenemos que estar atentos, perdido peso, ¿está disminuido el tejido celular subcutáneo? Bueno, ¿frente a qué estamos? ¿Frente a un estado de delgadez o frente a un adelgazamiento? Cuando hablamos de cantidad también hablamos de diferentes tipos de cantidad y de disminución hablamos de diferentes grados de pérdida de peso o de disminución del tejido celular subcutáneo. Una es la emaciación que el adelgazamiento marcado es la disminución mayor al 25% del peso teórico, esa es la emaciación. Luego tenemos la consumción que es cuando esa emaciación, esa disminución está acompañada de pérdidas de fuerza porque está acompañada de pérdida de la masa muscular, acompaña algunas enfermedades como los tumores. A ver, espérenme un segundo. Y luego la caquexia que es el estado terminal con postración en la cama y es un grado extremo de adelgazamiento que puede estar acompañado de apetito conservado o de apetito disminuido o ausente. Esto que es lo que va a ser importante es que ustedes lo interrogan. El paciente ha disminuido de peso, está adelgazado, van a interrogar. ¿Conserve el apetito desde cuándo? El apetito está conservado para algunas comidas, para todas, es selectiva el apetito disminuido o es hacia todas las comidas para orientarnos a si esto es por algo mecánico, obstructivo o si es por algo como enfermedad más grave como cáncer, anorexia nerviosa. Entonces, acá también es importante el interrogatorio. Bien. ¿Qué caracteriza también a la caquexia? Y a la caquexia la caracteriza que hay desaparición de la bola adiposa de Villat. ¿Qué es la bola adiposa de Villat? Son esos cúmulos de grasa que tenemos por debajo de los pómulos normalmente y que dan la estructura y la firmeza a la cara. Si uno pierde la bola adiposa de Villat, la cara se vuelve más cláxida y los relieves, como ven en la foto, se hacen más prominentes. Entonces, lo característico de la caquexia es la pérdida de la bola adiposa de Villat. Luego tenemos el marasmo, que se caracteriza por un estado extremo y terminal de desnutrición. Es cuando la pérdida es superior al 40% de su peso óptimo y tiene un alto riesgo de muerte. Y después tenemos el aumento del tejido celular subcutáneo. Cuando la cantidad está aumentada puede ser por sobrepeso, obesidad en forma generalizada o puede ser regional como son los lipos. ¿Qué es la obesidad? Esto es el aumento del peso que igual o supera el 120% del intervalo de rango de peso normal para una altura determinada. Es cuando ya la grasa invade el panículo adiposo, los espacios viscerales, el mesenterio y las masas perirrenales. No solo es el aumento de peso sino que está acompañada de esta invasión a otros sectores. Decimos que es un balance calórico positivo, prolongado, que va a responder a diferentes causas. Entre ellas tenemos fármacos, glucocorticoides, antidepresivos tricíclicos, ciproactadina, valproato, sulfonilurea, diferentes fármacos. Y tenemos que el sobrepeso a diferencia de la obesidad puede responder también a sobrecarga hídrica por edema, asitis, gerrano pleural e hipertrofia muscular. Esto es importantísimo. Cuando tenemos sobrepeso, no cuando tenemos obesidad, que dijimos que está acompañado de cúmulos en otros sectores, las causas de ese sobrepeso puede estar determinada no solo por el acúmulo de grasa sino por invasión del tejido celular subcutáneo por diferentes causas. Eso es lo que vamos a tratar de determinar con el interrogatorio y con el examen físico. Como ustedes ya saben, tenemos diferentes formas de evaluar si tenemos un peso normal, el sobrepeso, los diferentes grados de obesidad. Uno es la fórmula del índice de masa corporal, que es el peso sobre la estatura al cuadrado, el metro, y que tenemos que va desde 18.5 o menos, que es bajo peso, y así sucesivamente a peso normal 18.5 o 24.9 sobrepeso 25 o 29.9 obesidad grado 1 grado 2 grado 3 hasta grado 4 que es más de 50. Tenemos que el valor ideal es entre 20 y 25 pero que también por cada década a partir de los 20 años vamos a tener que aumentar este valor ideal una unidad por década, ¿sí? Tenemos que entre 25.1 y 29.9 sobrepeso y más de 30 ya es obesidad. Y cuando esta forma de valorar el peso que es el índice de masa corporal lo podemos implementar también en conjunto con el pliegue tricipital que es la medida del pliegue que en promedio en el varón es de 1.2 y en la mujer es de 2.4 y que hablamos de una obesidad cuando este pliegue tricipital aumenta un 160% sobre el grosor normal un grosor de 3.6 por ejemplo centímetros ya sería obesidad. Bueno, sabemos que nos podemos acompañar entonces al evaluar valorar el peso con la medida del pliegue tricipital y con la circunferencia de cintura son las tres formas con las que nos podemos también apoyar para evaluar el peso. Entonces a partir de que sabemos si hay obesidad o no esta distribución de la obesidad puede ser general y difusa donde ahí hablamos de esto que ustedes bien saben que el aspecto ginecoide que es cuando hay mayor acúmulo de grasa en la cintura pelviana y el aspecto androide cuando hay mayor acúmulo de grasa en el tronco. Siempre se va a afectar la cara y el cuello. Y hablamos también de que el diagnóstico de obesidad no solo depende del índice de masa corporal sino también del impacto que la ganancia de peso causa en la salud de las personas y ahí es cuando podemos hablar muchísimo sobre lo que dijimos previamente que es que en la obesidad no es solo el acúmulo de grasa sino el impacto que tiene a nivel visceral mesentérico y que ahora bueno lo tenemos que tener tan en cuenta y evaluarlo para también saber qué impacto ha tenido la obesidad en nuestros pacientes. Aparte de generalizada como dijimos la obesidad puede ser regional y difusa. Regional y difusa son aumentos en ciertos sectores y el ejemplo tenemos el Cushing que es lo que tenemos que tener en cuenta es la fascia que tiene el paciente el cuero el acúmulo en el abdomen y la lipodistrofia progresiva de Barracker-Simmons que es la obesidad en la mitad inferior del tronco y miembros inferiores y la delgadez en la cara tronco y miembros superiores ya vamos a hablar un poquito de esto. Y acá una lista de más o menos lo que les dije que son los riesgos relacionados a la obesidad hipertensión dislipidemia diabetes ateromatosis coronaria insuficiencia cardíaca insuficiencia respiratoria hígado graso litiasis vesicular síndrome de Pickwick que es la es el enorme obesidad tipo ventilación con tanto impacto bueno y después tenemos un aumento del tejido celular subcutáneo en forma nodular y generalizada cuando es nodular y generalizada estamos hablando de lo que se llama lipomatosis y cuando ese aumento es en forma localizada que no es que sea considerado obesidad sino que está bien localizada ese aumento a veces se corresponde a los lipomas que son tumores benignos del tejido celular subcutáneo como se ven en la foto y que son tan frecuentes entonces lipoma cuando es localizado y lipomatosis cuando es nodular pero generalizada cuando hablamos de lipodistrofia para poder acordarnos tenemos que saber que el hipo bueno es grasa y distrofia es el crecimiento anormal entonces la pérdida de grasa en algunas zonas del cuerpo con depósitos en otras zonas ¿sí? todo esto nos va a llevar a complicaciones metabólicas y estéticas y actualmente esto es importante o sea una de las formas que en realidad tenemos como más comunes de las lipodistrofias son las que hemos tenido en estos últimos años secundarias al tratamiento por antirretrovirales ¿sí? bueno dentro de las lipodistrofias tenemos antirretrovirales como dijimos recién el síndrome de Cushing que ya dijimos recién como por ejemplo la jiva dorsal el síndrome de Barracker-Simmons que es una forma especial no uniforme de lipodistrofia que es parcial de adquirida que es lo que dijimos la escasez del tejido celular subután en la mitad superior con acúmulo en la mitad inferior y una cosa que es muy frecuente se los muestro en la foto siguiente ahí sí son las inyecciones de insulina ¿sí? esto que ocurre muchos de nuestros pacientes que al colocarse las inyecciones de insulina siempre en el mismo lugar generan esta alteración del tejido celular subcutáneo en forma caracterizada por una lipodistrofia es muy común y es lo que vemos en la foto de la derecha de arriba ¿sí? son nódulos que vemos en el tejido celular subcutáneo distribuidos en el abdomen generalmente pueden ser en otras localizaciones según donde se inyecta producidas por las reiteradas inyecciones en el mismo lugar por eso es importante cuando el paciente se inyecta insulina enseñarle educarlo que tiene que ir variando el lugar de localización bueno después tenemos abajo una característica un fenotipo característico de un síndrome de Cushing con su fiva dorsal bueno y después tenemos que en el tejido celular subcutáneo pueden haber situaciones de inflamación de este tejido celular esta inflamación del tejido celular subcutáneo que generalmente es debido a procesos infecciosos puede estar en forma puede producir una celulitis o una ericipela ya vamos a ver cada una de ellas entonces celulitis es la inflamación del tejido celular subcutáneo debido generalmente a procesos infecciosos cura sin dejar secuelas o a veces cuando son muy localizadas puede dejar una tumoración dura e indolora que se llama granuloma y ahora vamos a ver la diferencia entre ambos la celulitis y la ericipela son dos cuadros de localización diferente de un proceso inflamatorio del tejido celular subcutáneo o no del tejido celular subcutáneo que se caracteriza por diferentes tienen diferentes características uno del otro que nos va a ayudar a diferenciarlas clínicamente con la importancia de que al poder diferenciar si estamos frente a un cuadro inflamatorio de ericipela o de celulitis vamos a poder enfocar bien nuestro tratamiento ¿por qué? porque la ericipela es una infección del epidermis y de la dermis superior acuérdense del dibujito que vimos y la celulitis es la infección de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo que es lo que estamos hablando ahora que es el proceso inflamatorio del tejido celular subcutáneo como la ericipela es más del epidermis y de la dermis superior es más superficial sus bordes son más definidos se puede acompañar del infodema la evolución a veces es más corta y las complicaciones son raras ¿quién produce este cuadro inflamatorio ericipela el streptococco betemolítico del grupo A? en cambio la celulitis es una infección de la dermis profunda del tejido celular subcutáneo por lo que al ser más profunda los bordes no van a estar bien definidos van a estar mal definidos el infodema va a ser incontante la evolución va a ser más prolongada las complicaciones locales son frecuentes y está causado por el estafilococcus generalmente ¿por qué es importante que clínicamente sepamos diferenciar diferenciar una de otra porque como ustedes verán las causas son distintas uno está causado por el streptococco y otro por el estafilococco por lo tanto los tratamientos de uno y otro van a ser distintas y si nosotros las malinterpretamos no las vamos a saber tratar y vamos a estar poniendo un antibiótico incorrecto entonces acá tenemos un cuadro de celulitis es una lesión en donde los bordes están mal definidos tenemos ¿qué caracteriza la inflamación? como hemos visto siempre caracteriza el eritema el calor los cambios de temperatura el dolor entonces tenemos rubor calor dolor aumento edema aumento del diámetro eso caracteriza un proceso inflamatorio si es un proceso inflamatorio como vemos en la foto tiene los bordes mal definidos acá también hay eritema acá hay eritema acá hay eritema eso estamos frente a un cuadro de celulitis en cambio bueno acá también esto es celulitis porque también los bordes están mal definidos no podemos saber a dónde termina bien la lesión en las tres fotitos en cambio cuando es ericipela lo que vemos acá es que los bordes entre la piel sana como ven en las fotos más que nada del abajo de la derecha entre la piel sana y la piel con eritema con rubor con calor probablemente si lo palpamos con dolor el límite entre los dos está bien definido y si lo palpamos probablemente acá tenemos una placa entonces esa es la diferencia entre la ericipela y la celulitis si nosotros lo sabemos interpretar lo sabemos definir clínicamente el tratamiento va a ser mucho más sencillo y la evolución de nuestros pacientes va a ser mucho mejor otro proceso inflamatorio en el tejido celular subcutáneo puede estar dado por el flemón que es una celulitis localizada de instalación rápida que tiende a la purpuración esa es la definición del flemón bien todo cuadro de celulitis de ericipela pero más que nada de celulitis todos estos cuadros pueden evolucionar y todos estos signos de inflamación que teníamos calor humor tumor se le puede agregar la fluctuación porque hay fluctuación si nosotros palpamos esta lesión porque hay una colección líquida en esa zona entonces si tenemos todo lo que es inflamación calor rubor tumor dolor junto con la colección líquida o sea con la fluctuación a la palpación ya estamos en presencia de un absceso y estos procesos infecciosos pueden evolucionar a un absceso no es infrecuente tampoco tenemos que saber diferenciar también si nuestro cuadro inflamatorio de celulitis o de ericipela se ha complicado o ha evolucionado ya a una colección que ya no va a tener quizás una indicación de un tratamiento antibiótico tanto oral como andovenoso sino quizás ya tenga la indicación de una de un drenaje o de una intervención quirúrgica bueno ustedes han estado ya viendo piel y dentro de piel sabemos que hay lesiones elementales y la lesión elemental del tejido celular subcutáneo es el nódulo el nódulo está definido por una ser una lesión sólida sobre elevada o no el tamaño va entre 0,5 a 1 centímetro puede resolverse espontáneamente o no y puede dejar cicatriz atrofia o discromina hay diferentes patologías que producen nódulos en esta zona uno es el eritema nodoso que a donde asientan los tabiques se acuerdan los tabiques que dijimos que están entre los cúmulos de células adiposas esto se va a manifestar como múltiples nódulos eritematosos calientes dolorosos en la cara anterior de las piernas y en forma simétrica de evolución va a ser como evolución en un hematoma y las causas pueden ser por infecciones estreptococos fármacos tuberculosis otras patologías etc y otra patología que produce nódulos es la paniculitis nodular que es la inflamación del lobulillo no de los tabiques sino del lobulillo y son duros dolorosos es en la cara posterior de las piernas y está relacionada con lupus y los síndromes miólogos acá esto es importante porque el eritema nodoso es en la cara anterior de los miembros inferiores y la paniculitis nodular que es más dura más dolorosa es en la cara posterior de los miembros inferiores acá tenemos una imagen del eritema nodoso típico que dijimos que son nódulos palpables pueden ser dolorosos o no característicamente se ubican en la cara anterior de los miembros inferiores y son simétricos eso es muy importante para hacer el diagnóstico de un eritema nodoso y recuerden las causas de esos eritema nodosos la otra causa de nódulos también pueden ser los gomas que son los gomas un nódulo que se reblandece se ulcera y evacúa su contenido al exterior el goma el goma siempre repara con cicatriz y los característicos son los sifilíticos y los de las micosis profundas y obviamente hay neoplasias primarias benignas o malignas como el lipoma angiolipoma y el liposarcoma y también el tejido celular subcutáneo es asiento de metástasis que hay neoplasias que se manifiestan clínicamente como nódulos uno es el cáncer del páncreas entre otros son raros pero existen las metástasis también por ahí se manifiestan como un tumor primario oculto donde cuesta llegar al diagnóstico pero son asientos el tejido celular subcutáneo también es asiento de metástasis luego tenemos los nódulos reumatoridos y los tofos gotosos sin componente inflamatorio que es lo importante de estos nódulos de los reumatoideos que cuando hacemos el diagnóstico diferencial de las enfermedades nobulores tenemos que tener en cuenta que hay características que son comunes a ellos y características que lo diferencian el eritema nodoso dijimos que puede tener características quizás de flogosis esos nódulos en la cara anterior dolorosos simétricos pueden estar flogóticos el nódulo reumatoideo no generalmente no tiene componente inflamatorio son nódulos que se pueden confundir con el eritema nodoso pero no tienen componente inflamatorio eso es importante luego de hablar de la inflamación del tejido celular subcutáneo los procesos inflamatorios podemos hablar de lo que son las infiltraciones del tejido celular subcutáneo y en este caso tenemos principalmente al enfisema al mixedema y al edema bien cuando hablamos de enfisema subcutáneo hablamos de que es la presencia de un gas generalmente aire en el tejido celular subcutáneo es lo característico del enfisema subcutáneo que a la palpación el enfisema va a tener una sensación de crepitación o de burbuje característicamente cuando nosotros lo palpamos sentimos como que crepita eso nos está indicando que hay aire en el tejido celular subcutáneo y puede estar causado por una herida traumática a través de la piel con entrada de aire por la ruptura de una bulla pleural en el caso de un neumotor o por bacterias que producen gas como son las que producen angrena gaseosa importante poder distinguir y poder diagnosticar un enfisema subcutáneo por la gravedad que puede llevar si es producido por bacterias estamos frente a un neumotor son causas graves por eso tenemos que identificar rápidamente cuando estamos frente a un enfisema subcutáneo este enfisema subcutáneo de contenido gaseoso puede mantenerse localizado y tender a reabsorberse o puede ir disecando el tejido en su zona más larga o sea cuando es por ejemplo este paciente probablemente este paciente probablemente tiene un enfisema subcutáneo puede ser no por una lesión producida por una vía central quizás que a nivel del cuello produce este enfisema que lo que hay que tener cuidado justamente es que no vaya disecando los tejidos porque eso va a llevar a un cuadro de obstrucción de la vía aérea que puede llegar a ser grave eso por la localización obviamente estamos frente a otra localización que no sea cerca de la vía aérea puede ser otra la rapidez que tenga estos enfisemas transfixiantes evolucionan rápido hay que identificarlo porque esto no nos da tiempo a nada quizás si estamos con un enfisema subcutáneo o frente a un enfisema subcutáneo miembros inferiores por un cuadro infeccioso de origen bacteriano obviamente también es un cuadro grave donde tenemos que actuar rápidamente pero la causa es diferente y nuestro accionar va a ser distinto si bien todos estos son cuadros graves y que tenemos que actuar rápidamente luego tenemos otra forma de infiltración del test que es el orzocutáneo cuando es por agua y electrolitos que es cuando estamos frente al edema ¿cómo se va a poner de manifiesto el edema? mediante la búsqueda del signo de la fobia o del godet que es que lo vamos a hacer en las localizaciones ya lo vamos a hablar bien es el tema de la clase que viene vamos a ponerlo de manifiesto apretando presionando las zonas cercanas a un relieve óseo nosotros apretamos como muestra la imagen y cuando soltamos deja la fobia o el godet de manifiesto esto nos pone de manifiesto que hay agua y electrolitos en el tejido celular subcutáneo y lo vamos a ir a buscar o en las zonas de declive si el paciente deambula o si el paciente está mucho en reposo o en cama lo vamos a ir a buscar en las zonas sacras o en las zonas dorsales ¿sí? aparte de ser las localizaciones según la causa y luego también lo que tenemos a nivel del tejido celular subcutáneo como dijimos son los ganglios linfáticos y los ganglios linfáticos pueden sufrir alteraciones de tipo inflamatorias o por estasis mecánicas estas dos cosas también las vamos a ver en el teórico que viene y te vamos a tener que tenerlo muy en cuenta porque son patologías muy importantes y que tenemos que saber hacer la semiología para poder llegar al diagnóstico después dijimos que una tercera forma de infiltración del tejido celular subcutáneo es el mixedema el mixedema es la acumulación de mucos polisacarios hidrófilos en la piel y es el característico que aparece en el hipotiroidismo esto se parece al edema por la comefacción porque se borran los pliegues cutáneos pero la característica del mixedema es que no presenta signo de fobia y por qué no presenta signo de fobia porque el material infiltra e indura la piel y no permite su fácil desplazamiento ante la presión entonces cuando nosotros tratemos de dejar el signo de la fobia al estar la piel indurada no nos va a permitir hacer el signo o producir el signo de la fobia cuando nosotros comprimos o apretemos la piel en ese lugar bueno entonces yo lo quiero dejarles con este teórico es que cuando hablamos de tejido celular subcutáneo lo importante obviamente es saber frente a qué estamos cuál es la anatomía dónde está ubicado qué elementos lo componen cómo está distribuido el tejido celular subcutáneo cuáles son las funciones que tiene básicas funciones elementales que tiene la importancia que tiene el tejido celular subcutáneo la semiotecnia que es lo que dijimos que estaba compuesta de la anamnesis donde nosotros vamos a preguntar todo lo que a nosotros nos parezca importante desde qué es lo que percibe el paciente de su cuerpo qué zonas él percibe que han cambiado qué zonas percibe que han aumentado si es un miembro inferior si es un miembro superior si es en abdomen si es en forma generalizada que él percibe que ha aumentado el tejido celular subcutáneo cómo comenzó este cambio cuándo comenzó cómo fue rápido fue progresivo fue instalación brusca si bueno si está acompañado de otros síntomas si él también percibe que hay un aumento de la temperatura en ese lugar que hay un aumento de la sensibilidad si causa dolor ese cambio en la piel si ya tiene historia familiar de estos cambios si tuvo traumatismo bueno todo eso es la anamnesis la inspección como dijimos con una buena luz en un ambiente bien acondicionado con una luz que nos permita ver en su totalidad la piel del paciente la palpación el signo el signo del pliegue nos vamos a acompañar de la balanza para dar los cambios de peso del paciente y todo eso que hemos hecho en la semiotecnia lo vamos a plasmar lo vamos a describir y esa es la semiografía vamos a plasmar la cantidad la distribución del tejido celular subcutáneo si hay procesos infecciosos si hay procesos inflamatorios si hay nódulos si este tejido celular subcutáneo es asiento de de proceso de infiltraciones ¿sí? todo eso es lo que nosotros vamos a plasmar en nuestra historia clínica entonces lo que yo quiero que ustedes deciden es eso la importancia que yo se lo digo siempre en los prácticos la importancia de que es importante que nosotros escuchemos al paciente todo lo que nos dice todo lo que él percibe de su cuerpo pero a su vez aparte de todo lo que es la semiología que nosotros interroguemos cada cosa que él nos manifiesta que le interroguemos al máximo que interroguemos cada detalle que no siempre lo que manifiesta es lo que quizás lo que él percibe no es quizás lo que está ocurriendo en su totalidad entonces nosotros tenemos que interrogar personas ¿sí? interrogar todos los síntomas que puede llegar a tener y hacer una buena inspección una buena palpación para poder observar las diferentes que son los es muy importante observar las diferentes características para poder hacer los diagnósticos diferenciales entre las diferentes patologías no es un tema difícil pero es un tema que lo tenemos que razonar y que tenemos que saber hacer la semiotecnia ¿sí? para poder hacer el diagnóstico diferencial entre no sé si quieren hacer este teórico es más corto el que viene es un poquito más largo es un poquito más complejo pero bueno no es tampoco difícil sino que tiene varios detalles que quiero que sepan no sé si me quieren hacer alguna pregunta como les dije les puedo pasar el power con el audio hecho también por si quieren dejarse ese grabado como ustedes quieran si me quieren hacer alguna pregunta creo que el power con el sonido está subido ya a la cátedra si no me equivoco puede ser el del año pasado que esté subido si no le hice muchos cambios pero algunas cosas les cambié yo les subo el de este año mejor porque voy viendo lo que les va por ahí costando más en los prácticos y más ahora que no bueno este año por suerte están con más pacientes pero por ahí les doy mejor el de este año o les subo también a la cátedra el de este año bueno no hay mucha diferencia tampoco pero bueno está revisado actualizado profe tú tenías una pregunta sobre qué libro es mejor para ver en realidad el Argento está bueno y el otro que como es que a mí me me gustó mucho que no sé si ustedes tienen acceso a ese es el del doctor Ángela el de semiología del doctor Ángela si quieren después de última yo trato de de ver si puedo hacer que les conseguir este teórico está basado mucho en el del doctor Ángela que fue un médico clínico acá de Mendoza que escribió un libro de semiología y hay muchos temas que están muy bien encarados por él y bueno él sabe mucho así que ese también es pero el Argento también que también les puede servir igual el tratado como un tema un poco engorroso y por ahí justamente no se sabe de dónde sacar la información el tratado de hacer un resumen de lo más importante si ustedes pueden andar en cada tema tanto del Argente como del doctor Ángela o de otro pueden andar en cada tema pero bueno he tratado de hacerles como un panorama amplio de cada una de las características de esto creo que en la universidad está el doctor Ángela no sé si le están dejando sacar libros igual Doctora le hago una pregunta usted dijo que era la encargada o sea la jefa de trabajos prácticos somos todos el tema de las fechas sí es así el jefe de trabajos prácticos es como somos todos los profes que estamos a cargo de los prácticos en los hospitales no es que yo sea la jefa de todos los yo entendí sí perdón yo comprendí que eran trabajos prácticos que nos iban a ir haciendo como evaluaciones perdón mal a mí no no pero decime lo que es y yo y te vemos cómo lo hacemos quería saber si iban a hacer así tipos trabajos prácticos para que nosotros fuéramos haciendo les puedo armar algo sobre esto sobre historia clínica les puedo armar yo el año pasado les hice algunos a los chicos que justamente no estaban pudiendo ir a ver los pacientes y como para ellos fue bastante difícil el año tengo algunos y les puedo ir armando la empresa se los puedo ir armando para todos no hay problema de este tema ustedes me van diciendo de qué tema quieren ir viendo y de última nos comunicamos se lo transmiten que alguien me lo transmite a mí o me lo mandan a mi whatsapp no hay problema y lo vemos quieren que vayamos después haciendo algo sobre historia clínica sobre esto sobre por ahí sobre celular subcutáneo estaría bueno estaría bueno poner práctico bueno o de qué tema quieren ustedes les gusta más les interesa más y por ahí de los temas que vamos viendo podríamos ir haciendo así como casos clínicos porque si bien estamos yendo al hospital vamos poquito o sea vamos una vez por semana entonces estaría bueno por ahí complementar con eso sí me parece bien bueno igual también le podemos ir diciendo al resto de los profes que si ellos quieren aportar con algo nos lo van pasando y lo vamos haciendo entre todos me parece bien por ahí hacer un 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 cada tanto y y vemos les paso primero el práctico ustedes lo analizan y después hacemos un cortito de qué es lo que han visto sí puede ser me parece bien sí pero bueno les aclaro yo no soy la jefa de los jefes pero yo sí me interesa que lo hagamos pero yo no soy la jefa la jefa es la doctora Susana Cubillo la jefa de la cárcel Doc una pregunta sobre el teórico cuando dice peso teórico y peso óptimo eso lo saca según el IMC del paciente sí en realidad es justamente el IMC es es una forma de sacar el peso que no quien habla Renata es no cierto sí yo te conozco la voz sí en realidad justamente el peso teórico lo sacas con el IMC sí después en realidad hay diferentes tablas que te dicen que podés comparar el peso teórico y el peso el peso el peso óptimo del paciente y por eso en tejido celular subcutáneo siempre les enseñamos que se tienen que acompañar el IMC como una una fórmula un poco estática sí por ahí justamente ahora hay un montón de otros elementos como evaluar la la circunferencia de cintura evaluar el pliegue tricipital evaluar la grasa visceral sí hay ahora un montón de tenemos aparatología para hacerlo evaluando la grasa visceral dónde está localizada sí qué grado de musculatura tiene el paciente si ese peso que tiene el paciente por qué está causado justamente el IMC nos guía para saber si el paciente está dentro de un rango normal o no pero obviamente no nos tenemos que quedar con eso tan estático sí lo que tendemos ahora es justamente ver tiene un aumento del índice de masa corporal porque por un aumento de grasa realmente o por un porque el tejido celular está infiltrado por agua por electrolitos por eso le puse todas las causas de infiltración del tejido celular subcutáneo entonces yo tengo un paciente con aumento de peso y bueno porque está realmente obeso ese paciente o está con algo que le está produciendo un aumento sin ser una patología puede ser que está reteniendo más líquido que está con alguna patología que le hace aumentar expensas de electrolitos esa grasa ¿dónde está localizada el aumento de grasa que tiene nuestro paciente su IVM está aumentado por grasa que está depositada a nivel visceral mesentérica ¿dónde está localizado para que yo pueda saber si realmente ese paciente es obeso tiene realmente sobrepeso o tiene alguna causa transitoria que yo tengo que evaluar que va más allá del aumento de grasa corporal ¿sí? entonces el IMC es una guía pero la verdad que no nos tenemos que quedar solo con el IMC ¿sí? tenemos que y menos ahora que tenemos tanta aparatología y tantos elementos como para ir un poco más allá ¿sí? ahora es que por ejemplo en la emaciación que el paciente ha perdido peso yo hago una comparación con el peso teórico óptimo en base del IMC en ese caso ¿sí se usaría como peso? sí sí para ver la pérdida sí porque tenés que evaluar justamente qué tanta pérdida ha tenido como una guía sí en ese caso sí gracias siempre bueno en lo que es disminución también vamos a ver por qué está disminuido qué tanto ha disminuido pero sí en ese caso sí es nuestra guía para saber qué tanto porcentaje ha disminuido y siempre en esos casos no te olvides de ver en qué periodo de tiempo disminuido si esto ha sido abrupto o si ha sido progresivo ¿sí? y siempre el interrogatorio si está acompañado de una pérdida del apetito si esa pérdida del apetito es selectiva si es a todos los alimentos ¿sí? perfecto muchas gracias bien bueno lo que podemos hacer es que ustedes lo lean yo ahora si quieren como les digo después les paso el nuevo de este año y me van preguntando las dudas no hay problema lo podemos hacer por la plataforma lo podemos hacer por el mail por donde a ustedes les venga como y podemos ir viendo para esta semana lo que viene los prácticos los trabajos prácticos que podemos hacer gracias a ustedes chicos por el interés y por la el estímulo que tienen así que me gusta así que vamos trabajando juntos para que ustedes también aprovechen yo creo que van a poder seguir yendo no se angustien por eso me han preguntado varios eso pero o sea no soy yo la que lo voy a determinar pero yo creo que van a poder seguir yendo al hospital por ahora y si no nos arreglaremos de alguna manera ¿alguno tiene otra duda? bueno para el miércoles me van a tener un poquito más de paciencia porque este es cortito pero no es mucho más largo pero es un poquito más extenso bueno chicos que descanso